Pero más allá de los homenajes y la moda, el trended que se puede hacer, la tendencia que se puede hacer, Juan Gabriel desde ayer, creo que es un hombre que con todas las letras era un gran artista. Pero para conocer un poco más de él, gente que ha estado cercana a él, vamos a dar la bienvenida al reportero, periodista Sebastián Reséndiz, que está con nosotros. Sebastián, buenos días, bienvenido a Levántate Bolivia. Hola, buenos días. Estoy muy contento de saludarlos desde la Ciudad de México, donde ya se están llevando a cabo los homenajes a Juan Gabriel. Como todos saben, México y todo el continente americano se encuentra llorando la pérdida de este gran compositor, de este gran cantante. La noticia nos cayó a todos como un balde de agua helada, no lo podíamos creer, pero rápidamente el público, el pueblo de México, se desplegó hacia los lugares más significativos de esta ciudad para homenajear a su ídolo, para homenajear a su divo de Juárez. Entonces, anoche se llevó a cabo una vigilia dedicada a Juan Gabriel en la Plaza de Garibaldi, que es la plaza donde se encuentran todos los mariachis aquí en la Ciudad de México. Se levantó un altar, una ofrenda en la estatua que existe ahí de Juan Gabriel. Toda la gente, centenares de personas, se dieron cita para cantar las canciones más icónicas del oriundo de Michoacán. Y también en los restaurantes de esta plaza se escuchaban a todo volumen las canciones más famosas de Juan Gabriel, como Abrázame muy fuerte, Costumbres, Te sigo amando, entre muchas otras. Es impresionante porque ayer en cuanto se dio a conocer la noticia del deceso de Juan Gabriel, todo el mundo aquí en México se encontraba hablando del tema. Nadie podía creer, todos estábamos en lo mismo, no podíamos creer que la muerte hubiese alcanzado a nuestro divo de Juárez, a nuestro Juan Gabriel, al que creíamos de cierta manera inmortal. Pero pues ya vimos que no es así, ya estamos a la espera aquí en México de recibir el cortejo, el cuerpo de Juan Gabriel. Él ya no debe tardar, debe estar entre hoy y mañana ya pisando esta ciudad, esta ciudad de México, porque ya se dispuso a través de la Presidencia de la República que el Palacio de Bellas Artes sea abierto para realizarle un homenaje, un velatorio ahí como lo que se merece, como un grande por toda su aportación a la música mexicana. Sebastián, tú eres una joven y estamos compartiendo con todo el país, en Bolivia, las fotografías precisamente que desde Plaza Garibaldi nos va llegando de lo que tú nos relatabas, esa vigilia que se montó desde anoche. Pero mencionaba tu juventud porque definitivamente por tu profesión entendemos que tú tienes que estar imbuido de lo que significa la presencia de Juan Gabriel y lo fuerte que es Juan Gabriel artísticamente hablando. Pero ya en lo humano, lo extra profesional, es un artista que ha traspasado décadas. Del 1971 de su primer material discográfico, el hombre ha sabido llegar y mantenerse hasta el viernes que daba su último concierto. Fíjate que lo que me sorprendió ayer que yo estuve en esa vigilia realizando unos reportajes fue la diversidad de edades de las personas que se encontraban ahí. Porque había chicos desde 15 años, 20 años, personas de 80 años. Juan Gabriel era un ídolo para todas las edades. Cuando yo les preguntaba a los chicos, a los jóvenes, qué era lo que significaba para ellos la música de Juan Gabriel, cómo lo habían descubierto, todos coincidían en que sus papás en sus casas ponían a todo volumen las canciones del divo de Juárez. Cuando hacían fiestas, cuando había reuniones, era la música de Juan Gabriel la que se escuchaba. Y es impresionante cómo para todas las edades significa algo Juan Gabriel. Ahora que ya no se encuentra en este plano territorial con nosotros, yo estoy seguro de que más personas se van a acercar a la música del divo de Juárez, a escuchar sus canciones, porque la obra de Juan Gabriel es muy vasta. Como bien lo dices, desde 1971, desde inicios de los 70, se encontraba en activo. Pero Juan Gabriel ahora, en esta época, era cuando había como agarrado un segundo aire con estos discos de dúos, de duetos, y había echado mano de los servicios de cantantes muy jóvenes de esta generación, como Natalia Lafourcade, como Carla Morrison, como Julián Álvarez. Entonces, Juan Gabriel se preocupó por los últimos años de su vida también, estar vigente entre el público juvenil, y estoy seguro que las personas van a salir a la calle de todas las edades para ver pasar esa carroza fúnebre que nunca hubiésemos querido ver. Ahora, Sebastián, otro de los hitos que va a marcar la presencia de Juan Gabriel es acerca de ese mito, que nunca dijo ni sí ni no. Creo que Juan Gabriel lanzó un ni acerca de su orientación sexual. Se le preguntó a alguien, se atrevió a preguntarle, ¿eres tú gay? Pero, bueno, él supo salir bien y no contestar ni de manera negativa ni de forma afirmativa. A este gran mito que también se va a atender en el Juan Gabriel Artista, ¿no? Fíjate que lo que mencionas es muy cierto, es muy indicado porque Juan Gabriel nunca echó mano de hacer apología de su sexualidad para lograr algo artísticamente. Hemos visto que algunos cantantes han tenido que salir del clóset para así vender discos, para así ser más famosos, para así llenar o repletar sus conciertos. O inclusive ha habido cantantes como Gloria Trevi que al salir de la cárcel, pues echaron mano de la comunidad gay para volver a sonar en el radio, para volver a sonar en cualquier lugar. Pero Juan Gabriel, no Juan Gabriel, nunca necesitó de mencionar, de decir, de aclarar nada porque pues él entendía muy bien que esa era parte de su vida personal y era parte de una faceta de la vida en la que las personas no teníamos por qué meternos. Como bien lo dices, él nunca contestó, nunca dijo ni si ni no, pero ahora que ya han salido esta serie que cuenta la vida de Juan Gabriel, cuando han salido ya los testimonios nos damos cuenta que ese tema en particular le causaba mucho escozor al Divo, le causaba mucho escozor a Alberto Aguilera porque pues su hermano lo llegó a golpear a órdenes de su madre por considerarlo una persona rara. Entonces cuando tú ves que él vivió todas estas vejaciones, todos estos vituperios desde muy chico, desde que tenía prácticamente 12 o 15 años, pues te das cuenta que ese tema era muy espinoso para él. Entonces cuando tú se lo llegabas a tocar, cuando lo llegaba a tocar, él en alguna entrevista lo hacía de manera muy ambigua, pero pues como él lo decía, lo que se ve no se juzga y además en su último concierto que dio en Los Ángeles, California, en esa zona de California, en ese estado de los Estados Unidos, él lanzó un mensaje donde solicitaba aplausos para todas aquellas personas que se encontraban orgullosas de ser lo que eran. Entonces ese tipo de mensajes poéticos que lanzaba Juan Gabriel en sus canciones, en sus entrevistas, pues ya como que te daban una pista que no necesitaba decirte soy gay o me gustan los hombres, pero ya tú te dabas una idea, ¿sabes? Bueno Sebastián, queremos entender que la ciudad, el país mexicano y latinoamericano en general, pero más geográficamente por el lugar, se va a paralizar salvando las distancias, pero hablando de dos grandes como cuando fue la despedida de Roberto Gómez Bolaños. Así que seguramente la información nos volverá a convocar, así que te agradecemos por la deferencia con Levántate Bolivia. No, pues gracias a ustedes. Como les digo, México está de luto y seguramente van a ser semanas de homenajes al Divo de Juárez. Entonces estamos a la espera de todos los medios de comunicación aquí de México de saber la familia del Divo, qué es lo que va a disponer, a dónde se lo van a querer llevar el cuerpo, dónde van a querer que descanse, porque como buen ídolo, como buen Divo, se sabe muy poco de este tipo de disposiciones, ya no se sabe dónde quiso descansar. Juan Gabriel casi nunca habló de su muerte y entonces estamos a la espera, por lo menos estamos con la certidumbre de que va a encontrarse en el Palacio de las Bellas Artes, que es el máximo recinto cultural de México y que solamente se le ha abierto a personalidades como María Félix, que han aportado a la cultura de México, pues muchísimas cosas, muchísimas emociones. Sebastián, seguro que van a tener mucho material para tu programa para el Suelta a la Sopa de Telemundo, así que te dejamos libre para que terminen de trabajar y tener todo ese material. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, buen día.